Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor ¡Qué maravilla! Sólo los flacos alcanzan el cielo, porque la salvación no es un problema de Dios. A veces decimos, Dios nos castiga, a veces decimos, Dios es un policía que nada más está a ver en qué momento te agarra para darte el castigo. Sin embargo, no es así. A mí me sorprende a veces encontrar en este mundo tan olvidado de Dios, maravillas que hacen los hombres. Un día de paseo, me sorprendí como uno de los que me acompañaban sacó un paquetito, era una bolsa, empaquetada al vacío, y me dijo que ahí traía su lunch. Cuando yo me quedé mirando, como tu lunch ahí, me di cuenta que en ese paquetito decía, esto no es para vender, es propiedad y solo para uso de las fuerzas militares. En ese paquetito estaba una comida entera, y además me dijo que la comida era muy sabrosa y caliente, así como lo oyes, caliente y muy sabrosa. Cuando fui mirando cómo hacía todo su proceso, sí, su bistec, su acompañamiento, y todo en ese paquete, resulta que al abrir el paquete al contacto con el aire, se ponía en ejecución un proceso químico que hacía que aquel bistec terminara caliente. Una comida de verdad sabrosísima. ¿Cómo disfrutan los soldados, verdad, cuando llevan este tipo de paquetitos en un lugar perdido, o en el desierto, o en cualquier bosque, o donde hagan sus prácticas, y pueden encontrar una comida sabrosa que en un paquetito la cargan, y se hace entonces su equipaje ligero? ¿No es así la vida? Una hazaña, en la que hay que andar ligero de equipaje. ¿Por qué no pensar que eso puede ser aplicable, en cierta manera, también a la vida espiritual? Ligero de equipaje. Si en el cielo quieres entrar, Jesucristo nos habla de que hay que ser flacos. Solo los flacos entran en el reino de los cielos, o los ligeros de equipaje. El evangelio nos narra que Jesús iba de camino hacia Jerusalén, y recorría ciudades y aldeas enseñando, es decir, apasionado por enseñar lo que nos conviene a cada uno de nosotros para ganarnos el cielo. Para eso vino Jesús. Todos son invitados. No solamente 144.000, como dicen algunos. Por eso, en ese recorrido hacia Jerusalén, uno le pregunta, pero inquieto, porque Jesús hablaba de la salvación y de la venida del nuevo reino. Y en eso de la venida del nuevo reino, ¿todos formarán parte de ese reino? La pregunta del millón. ¿Todos serán los que se salven, o solo pocos? Una pregunta interesante, porque también te la haces tú. ¿Serán pocos los que se salven? Y si son pocos, ¿tú estarás entre ellos? ¿Verdad que es interesante la pregunta? Pues para mí también es interesante. Si son pocos los que se salven, ¡ay! A mí me gustaría ser de ellos. Y si son 144.000, pues a mí me gustaría ser uno de los 144.000. Pero ¿verdad que ya se han salvado seguramente, a lo largo de toda la historia, más de 144.000? Y si son pocos los que se salven, probablemente tú y yo no nos vamos a salvar. ¿Para qué tanta lucha? Si no son todos los que se salvan, y ya se salvaron todos los que se van a salvar, y el resto que quedamos, a lo mejor no nos vamos a salvar. Pero vale la pena luchar. Porque cuando a Jesús le preguntan, ¿serán pocos los que se salven? Jesús responde, esfuércense, esforcémonos todos por entrar por la puerta estrecha. Que dicho en otras palabras, Jesús nos dice, esforcémonos por ser flacos. Porque la puerta es tan estrecha que sólo los flacos entrarán en el reino de los cielos. ¿Y yo que estoy gordo no voy a entrar? Pues depende de cómo sea tu gordura. Y dicho de manera opuesta, depende también cómo sea tu flacura. O sea que no son los flacos los que entran en el reino de los cielos, entendiendo por flacos aquellos que se mantienen en la línea y guardan la cero figura. No es de esos flacos físicos que el Señor está hablando. ¿Los que están ligeros de equipaje? ¿Quiénes son los que están ligeros de equipaje? Todos los que nos podemos salvar. Porque Jesús dice en otro pasaje, que puede ser paralelo a este, y por tanto explicar, que no serán pocos los que se salven. Porque Él dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Las preferencias de Dios somos todos. Entonces es un problema tuyo y mío el salvarse. Y depende que entonces mantengamos la línea, seamos flacos y ligeros de equipaje en nuestra vida espiritual. No se trata pues de una contextura, de una forma física. Se trata de una forma espiritual. Ligero de equipaje entonces es, bajo en colesterol, bajo en calorías, sí, y también bajo en carbohidratos y bajo en otras muchas cosas. En la vida espiritual hay que ser ligeros. Ligeros significa desapegados de todo lo que nos estorbe y únicamente Dios sea lo nuestro. ¿A cuántas cosas verdaderamente en este mundo nos apegamos? Nos apegamos al dinero, tanto que a veces hay personas que están para morir y le dicen a la esposa, mira, no te voy a dejar nada, quiero llevarme toda la riqueza. Y aquella señora fue al parco y decirle, oiga, mi esposo quiere que le ponga todo el dinero en su caja y así lo entierren con todas sus riquezas. No me va a dejar nada a mí, es un problema, qué desalmado este esposo me salió al final de la vida. Pero el parco le respondió de una forma muy simple, sí, hazle caso, hazle un cheque por toda la cantidad de dinero que él tiene y que lo firme el cheque y que después de firmarlo, se lo metes en su caja en que va a ser enterrado. No hay problema, San Pedro no hará que ese cheque se cobre porque en el cielo el banco no funciona. Tú le diste lo que él quería, el cheque y todas sus riquezas, tú te quedaste, sí, con el dinero que a ti te hace falta en este mundo. Pero de paso ya está dicho una cosa, no hay que apegarse a las cosas de este mundo que no nos las vamos a llevar para el otro. Y si se dice del dinero, se puede decir de cualquier cosa, no nos apeguemos a ninguna cosa material, porque todo apego en el corazón es un espacio del corazón que estamos ocupando en lo que no debe estar ocupado. Al corazón le toca amar y sólo amar a Dios, como San Agustín dice, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Ligero de equipaje es sólo aquel que en las cosas materiales vive desprendido de ellas y las usa tanto cuanto le hacen llegar a Dios y a través de cada una de las cosas que tiene ama a los seres que ama y les hace posible que el amor de Dios llegue a ellos si se trata de un rico, dándoles trabajo, dándoles beneficios, dándoles todo lo que en justicia les debe dar y no quitándoles nada de lo que les pertenece y en eso él, el rico, ama a Dios a través de sus hermanos a quienes sirve. Pero ¿cuántos de nosotros a veces apegados a las cosas que tenemos simplemente tan apegados estamos que es lo único que amamos y a Dios ni espacio le dejamos en nuestro corazón para amarlo? Vivimos tan ricos de las cosas del mundo que en eso estamos pero gordos y abundantemente llenos de colesterol del mundo y de apego por las cosas del mundo que nuestro corazón tapado de colesterol mundano y de pensamientos, sentimientos, deseos, envidia, rencores y todo lo que colesterol mete en el espíritu que luego ligeros de espíritu no estamos y por tanto no podemos entrar en el cielo. ¿Es un problema de Dios? No, es un problema de nosotros. Por eso la vida puedo definirla como el espacio en que limpiamos nuestra alma para que no se nos pegue nada del mundo y pegándosenos así no podamos llegar a Dios. Esfuércense, dice Jesús, en entrar por la puerta estrecha. ¿La puerta siempre está abierta? ¿Dios siempre la deja abierta? Pero habrá un momento en que la puerta se cierre. Y aquí viene el segundo paso en este camino. ¿La puerta se cierra? Sí. Y por eso muchos dicen ¡Ay, que me agarre confesado! Cuando la puerta se cierra tú quisieras encontrarte en un estado limpio de confesión, limpio de todos los apegos. Por eso cuando el Señor te llame que puede ser en cualquier momento tú sigue diciendo que Dios me agarre confesado. Porque una vez que la puerta se cierre y tú no estuviste preparado que quiere decir que habrá un tiempo para entrar no se puede entrar al cielo cuando se quiera habrá un tiempo en el que seremos llamados y en ese tiempo en que seamos llamados debemos encontrarnos ligeros de equipaje. No puedo decirle al Señor cuando Él me llame y la puerta ya esté cerrada que he comido y bebido con Él que le he dejado al Señor enseñar en mi casa que yo siempre he sido amigo del sacerdote del pastor, del párroco del grupo de oraciones y también he pertenecido a diversas organizaciones no puedo ir y presumir las etiquetas que me puse por fuera no puedo ir presumiendo cosas oye Señor ¿no he comido y bebido contigo? Y el Señor podrá repetirte sí, sí, tú me has dejado entrar en tu casa sí, en las cuatro paredes de aquel edificio y yo entré ahí yo comí y viví contigo sí, el Señor te puede decir pero a lo mejor el Señor también añadirá pero nunca me dejaste entrar en tu corazón sí, esto es lo más importante presumir con quien estuvimos no da sentido ni valor a nuestra vida callar y tener en silencio al Señor en nuestro corazón el corazón da peso al corazón y además estando Dios no hay otras cosas que nos puedan interesar solo Dios basta dirá Santa Teresa de Jesús la Grande quien a Dios tiene nada le falta a mí me encantan esas personas que en su sencillez le van abriendo el corazón a Dios y en su sencillez son grandes por dentro aunque por fuera sean simplemente unas personas que llevan una ropa humilde y sencilla pero que corazón tan grande el corazón que ha llegado a encontrarse con el Señor y amarlo de verdad y de estas personas las hay a millones en esta vida por eso este mundo no está tan mal como tú dices escondidas en las casas hay miles de personas que no se llaman santas pero lo son de verdad que no han ido a la universidad que no han ido a hacer cursos ni maestrías en nada pero tienen la maestría más grande de la vida el amor han profundizado en su vida y todo ese encuentro sencillo y simple de cada día con el Señor les ha hecho y les hace grandes para la eternidad Dios tiene la mesa preparada para todos y solo en ella entran los que nunca presumieron ser algo o alguien sino los que viven en el silencio la voluntad de Dios en cada momento eso significa ser ligero de equipaje no llevas nada en tu vida más que el cumplimiento silencioso de la voluntad de Dios y para terminar te va a gustar que te diga que la primera que es ligera de equipaje María quien solo fue lo que tuvo que ser y llegó a ser lo que tuvo que ser diciendo sí en cada instante a la voluntad de Dios la primera ligera de equipaje ella ella supo que el Señor quiere la salvación para todos y que no es un problema de Dios salvarse es un problema de cada uno de nosotros manteniéndonos en la vida ligeros de todas las cosas de este mundo para solo amar al que en esta vida nos creó y terminar en él al final de ella amén 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 Gracias por ver el video.